Capítulo 15º del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Al punto empecé las indicadas operaciones, cuidando de poner en ellas todo el celo posible para contentar a mis generosos patronos. Debo ante todo dar a conocer la casa en que me encontraba. La tienda, sin dejar de ser pequeñísima, era lo más espacioso y claro de aquella triste morada, uno de los muchos escondrijos en que realizaba sus operaciones el comercio del Madrid antiguo. La trastienda era almacén y al mismo tiempo comedor, y los fardos de pañuelos y lanas servían de aparador a la cacharrería, cuyo brillo se empañaba diariamente con repetidas capas de polvo. Todos los artículos del comercio estaban allí reunidos y hacinados con cierto orden. Los Requejo vendían telas de lana y algodones, a saber, pañuelos de Beharne, género muy común entonces, percales ingleses, que desafiaban en la frontera portuguesa las aduanas del bloqueo continental, artículos de lana de las fábricas de Béjar y Segovia, algunas cederías de Talavera y Toledo. Y por último, viendo don Mauro que sus negocios iban siempre a pedir de boca, se metió en los mares de la perfumería, artículo eminentemente lucrativo. Así es que, además de los géneros citados, había en la trastienda multitud de cajas que encerraban polvos finos, pomadas y aguas de olor en su variedad infinita. Verbigratia, de Lima, Tomillo, Bergamota, Macuba, Clavel, Almizcle, Lavanda, Del Carmen, Del Cachirulo y otras muchas. Como el local donde se guardaban todos estos géneros servía de comedor, ya pueden ustedes figurarse la repugnante mezcolanza de olores, desprendidos de sustancias tan diversas como son una pieza de lana teñida con rubia, un frasco de vinagrillo del príncipe y una cazuela de migas. Pero los requejos estaban hechos de antiguo a esta repugnante asociación de olores inarmónicos. De la trastienda se subía al entresuelo por una escaleta que presumo fue construida por algún sapientísimo maestro de gimnasia, pues no pueden ustedes figurarse las contorsiones, los dobleces, las planchas, las mil torturas a que tenía que someterse para subirla el frágil barro de nuestro cuerpo. Sólo la escurridiza doña Restituta pasaba por aquellos aéreos escollos sin tropiezo alguno. Subía y bajaba con singular ligereza, y como por un don especial, a ella sola concedido, no se le sentía el andar. Siempre que la veía deslizarse por aquella problemática escalera, sus pasos no me parecían pasos, sino los ondulantes y resbaladizos arqueos de una culebra. Cuando, franqueada la escalera, se llegaba al entresuelo, era preciso hacer un cálculo matemático para saber qué dirección debía tomarse, pues el viajero se encontraba en el centro de un pasillo tan oscuro que ni en pleno día entraba por él una avergonzante luz. Tentando aquí y allí se hallaba la puerta de la sala, con ventana a la calle de postas, y por cierto que allí no vi ninguna cortina verde con ramos amarillos, sino un descolorido papel que en mil jirones se desternillaba de risa sobre las paredes. Un mostrador negro y muy semejante a las mesillas en que piden limosna para los ajusticiados, los hermanos de la paz y caridad, indicaba que allí estaba el cadalso de la miseria y el altar de la usura. Efectivamente, un tintero de pluma de ganso, cortada de ocho meses, servía para extender las papeletas, algunas de las cuales esperaban sobre la mesa la anhelada víctima. Una cómoda y varios cofres, resguardados con barrotes, eran bastilla de las alhajas y argel de las ropas finas. Las capas, sábanas y vestidos estaban en una habitación inmediata que además tenía la preeminencia de proteger el casto sueño del amo de la casa. Además de esta sala, había otra con ventana a la calle de la sal, cuya elegante pieza no desmerecía de la anterior en lujo ni en exquisitos muebles, pues su sillería de paja, adornada con vistosos festones y tan aéreas que cada pieza parecía dispuesta a caer por su lado, no hubieran hallado compradores en el rastro. En esta sala estaba el taller. ¿El taller de qué? Los requejos tenían tres industrias, la venta, los préstamos y la confección de camisas, que en los días a que me refiero eran cortadas por doña Restituta y cosidas por Inés. Allí estaba Inés desde las cinco de la mañana hasta las once de la noche, trabajando sin cesar en beneficio de la sórdida tacañería de sus tíos. Una orden expresa de doña Restituta le impedía salir de aquel cuarto. No bajaba a la trastienda, sino a la hora de comer. No se le permitía asomarse a la ventana, no se le permitía cantar ni leer un libro, no se le permitía distraerse de su obra perenne, ni mencionar a su tío, ni recordar a su madre, ni hablar de cosa alguna que no fuera la honradez de los requejos y la longanimidad de los requejos. Pero sigamos la descripción de la casa. En una habitación interior, mejor dicho, en una caverna, estaba el dormitorio de la tía y la sobrina, y en el fondo del pasillo, y junto a la cocina, se abría mi cuarto, el cual era una vasta pieza como de tres varas de largo por dos de ancho, con una espaciosísima abertura no menos chica que la palma de mi mano. Por esta claraboya entraban procedentes del patio medianero algunos intrusos rayos de sol que se marchaban al cuarto de hora después de pasearse como unos caballeros por la pared de enfrente. Mis muebles eran un mullido jergón de hoja de maíz y un cajón vacío que me servía de pupitre, mesa, silla, cómoda y sofá. Semejante a juar era para mí en realidad más que suficiente, y en cuanto a la densa y providencial lobreguez que envolvía la casa como nube perpetua, me parecía hecha de encargo para mi objeto. El entresuelo se comunicaba con la escalera general de la casa, la cual partía majestuosamente desde la misma puerta de la calle, y en su grandioso arranque de tres cuartas tenía espacio suficiente para que fuera matemáticamente imposible que una persona subiese mientras otra se ocupaba fatigosamente en la tarea de bajar. Por ese túnel ascendente tenían que introducirse los que iban a empeñar alguna cosa, siendo en cierto modo simbólico aquel tránsito y expresión arquitectónica muy exacta de las angustias del alma miserable en los momentos críticos de la vida. Bien podía llamarse la escalera de los suspiros. No debo pasar en silencio que en la casa de los requejos había cierto aseo, aunque bien considerado el problema, aquella limpieza era la limpieza propia de todos los sitios donde no existe nada. Exempli gratia la limpieza de la mesa donde no se come, de la cocina donde no se guisa, del pasillo donde no se corre, de la sala donde no entran visitas, la diafanidad del vaso donde no entra más que agua. Allí no había perros ni gatos, ni animal alguno si se exceptúan los ratones, para cuya persecución don Mauro tenía un gato de hierro, es decir, una ratonera. Los infelices que caían en ella eran tan flacos que bien se conocía estaban alimentados con perfumes. Un perro hubiera comido mucho, un jilguero habría necesitado más rentas que un obispo, una codorniz hubiera echado la casa por la ventana, las flores cuestan caras, y además el agua, la fauna y la flora fueron por estas razones proscritas, y para admirar las obras del Ser Supremo, los requejos se recreaban en sí mismos. Me falta ahora hacerme cargo de otro ser que habitaba en la casa durante el día. Me refiero al mancebo, el cual era un hombre cuajado, quiero decir, que parecía haberse detenido en un punto de su existencia, renunciando a las transformaciones progresivas del cuerpo y del alma. Juan de Dios ofrecía el aspecto de los 30 años, aunque frisaba en los 40. Su cara amarilla tenía gran semejanza con la de Doña Restituta, pero jamás se notaron en ella las contracciones, los enrojecimientos repentinos propios de aquella señora. Era en sus modales lento y acompasado. Su movilidad tenía límites fijos como la de una máquina, y si el método puede llegar a establecerse de un modo perfecto en los actos del organismo humano, Juan de Dios había realizado este prodigio. Llegar, abrir la tienda, barrerla, cortar las plumas, colgar las piezas de tela en la puerta, recibir al comprador, decirle los precios, regatear siempre con las mismas palabras, medir y cortar el género, cobrarlo, contar por las noches el dinero, apartando el oro, la plata y el cobre. Tales eran sus funciones, y tales habían sido por espacio de veinte años. Juan de Dios comía en casa de los Requejos, que le trataban como un hermano. Servía a lesel con fidelidad incomparable, y si en algo nacido tenían ellos confianza, era en su mancebo. Cinco años de mi entrada en la casa, la organizadora y genial cabeza de don Mauro Requejo concibió un proyecto gigantesco, semejante a esos que de siglo en siglo transforman la faz del humano linaje. Don Mauro, después de hacer la cuenta del día, se rascó los codos, diose un golpe en la serena frente, puso los ojos en blanco, ríose con estupidez, y llamando aparte a su hermana, le dijo, ¿Sabes lo que estoy pensando? Pues pienso que tú debes casarte con Juan de Dios. Es fama que doña Restituta arqueó las cejas, llevose un dedo a la barba, e inclinó hacia el suelo la luminosa mirada, y pensó. Pues sí, continuó Requejo, Juan de Dios es trabajador, es ahorrativo, entiende del comercio, y en cuanto a honradez, creo que no siendo nosotros, no habrá en el mundo quien le iguale. Yo no pienso volver a casarme, y si hemos de tener herederos, no sé cómo nos las vamos a componer. El mancebo fue enterado del proyecto, y desde entonces se trabó entre ambos prometidos una comunicación amorosa, de la cual no hablo mis lectores, porque no puedo figurarme cómo sería, aunque cabilo en ello. Debieron ellos sin duda tratar de aquel asunto, como si el matrimonio no fuera la unión de dos cuerpos. Restituta pensaría en casarse, y Juan de Dios pensaría en casarse, ambos sin pena ni alegría, de tal modo que pasados cinco años hablaban del asunto con indiferencia, y dándolo como cosa cercana. Parecía que no les importaba el rápido paso de los años, y aquellos seres encerrados en una tienda, sin duda medían la vida por varas, no considerando que alguna vez llegarían al fin de la pieza. Ambos novios eran de esos que se aprestan a casarse y se casan al fin, sin que los hombres, ni Dios, ni el demonio, sepan nunca por qué. Fin del capítulo decimoquinto Gracias por ver el video. Gracias.